Música ¿Desde que empezó? Sí ¿Pura familia o no? Pues casi la mayoría sí ¿Sí? Está bien ¿No puedes trabajar? Eso sí ¿Qué le hacemos? Sí Dale pues Pues vámonos rumbo a Alcámbaro, Guanajuato Música 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 Seguro es por desdénes de mujeres, no hay golpe más mortal para los hombres Quisiera poder transformar tanta cosa imposible Yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien conmigo Yo quisiera poder aplacar mi mayor enemigo Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba A pegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales Yo quisiera ser civilizado como los animales Y bailar tantas manchas de aceite en los mares Y bailar tantas manchas de aceite en los mares Y bailar tantas manchas de aceite en los mares ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!